Muy buenas, los que juguéis a consolas sabéis que tenemos un evento que dura unos treinta y pico días y que básicamente lo que tenemos que hacer es jugar, lo típico disparos a la cabeza, número de muertes, ganar partidas, nos van dando coronas, básicamente porque me parece que han puesto armas por coronas decentes, pero a 19.000 coronas, no nos pensemos que... A ver por qué es esta... Me he pasado de largo. Venga, remátalo. Y de vez en cuando nos dan una caja temporal. A mí me ha tocado por una hora esta Sixx 12 Auto, que tenía ganas de ver qué tal era, como fan de las escopetas. ¿Hay otro que se ha escondido o qué? ¿Está arriba? ¿Puede ser? Todavía nos ganará este con el lag. Aunque parará que el del... El del amigo ruso Wiss. No, si solo tienes que esperar, no... Si te mata, hemos perdido. Espera y ponemos el 1-0. Tienes arriba a la derecha. Ha bajado. Bueno, llevamos un sniper con una raya de conexión y que no usa el rifle de sniper esta vez. Bueno, no sé... Al final de los treinta y pico días no sé si nos darán algo. Vale, me parece que han ido por ahí otra vez. No puedes con ese. Venga. 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 Vamos. Vamos. Quería entrar y me he chocado con las planchas. Está bien, pero... Venga, a ver si paso ahora Tenemos un sniper que menos el sniper usa de todo Me parece que van a venir por aquí Decía que no sé si al final de los 30 y pico días nos darán algo O simplemente Algo en función de lo que hagas, claro Aquí había uno O como digo, simplemente es lo que vayas consiguiendo De coronas y cajas Bueno, esta Six Auto es una escopeta totalmente especial Como indica su nombre es automática Puedes disparar las 6 balas seguidas Simplemente manteniendo el gatillo apretado Por consiguiente tiene 378 de daño Este está arriba Este está abajo Y tanto que está Están todos arriba Chicos, voy a coger la bomba yo Vamos por aquí Granada para despistar Tiene 7 de rango Me choco con este Qué triste Me choco con mi compañero y me matan por la espada Pero bueno Decía 7 de rango Me mata el otro 425 de velocidad Por supuesto Si no, esto sería Una locura Lo mismo que el daño Si no Si no lo rebajan un poco Con una escopeta automática Este es por qué dispara aquí Ah, vale Es el Venga, tienes arriba y se acabó 66 es de la cadera Y 78 Apuntando Muy precisa De las dos formas No sé qué pasa Estoy un poco torpe Con el tema de De los deslizamientos Bueno, estoy un poco torpe en general Pero Vale Es que se queda ahí uno Venga, te va Listo 4-3 ¿Qué hacéis? ¿Pero en serio? ¿Pero en serio? Madre mía Veo que estoy torpe Y me tocan los torpes Bueno, vamos a Vale Bueno, voy por aquí Lo que pasa es que Me pueden rodear por aquí Vale Yo creo que arriba hay alguien Muerto Venga, dale ahí Tema de accesorios No hay mucho que decir No tiene riel No tiene bocacha Creo que lo que ya he puesto Es un silenciador Qué bonita esa alarma Por cierto Qué diseño más No sé Creo que esto es un silenciador Por el sonido básicamente Y miras Tiene esta de 1.3 Que reduce el retroceso Que es la que yo he puesto Que es de zoom rápido Y menos mal Porque Ahora pondré la otra Que es esta de 1.2 Que además mejora un poco La precisión Pero Madre mía Fijaros Es que esto no Voy a poner la otra Porque Madre mía Cuidado aquí Gracias Pero No sé si me has hecho un favor O una putada Voy a ir por aquí A ver si puedo En fin Y esto que es la vida rápida Es cierto que esta escopeta Con los 66 de precisión Y Siendo automática Invita bastante a dispararles de la cadera Lo que pasa es que yo a veces Dependiendo de la distancia Dudo Si apuntar o no Y Vale detrás Y en ese Interim de tiempo Te pueden matar Bueno va Que por tema de rango Bueno este iraní 12-8 Por tema de rango Teníamos que haber ganado Ya Pero bueno Voy a esperar Que pasen mis compañeros Precisamente para saber Si hay alguien Estábamos bien aquí chicos Bueno hasta aquí Esta gran 6-12 auto La tengo que devolver Ya desgraciadamente Porque una hora No da para mucho Espero que te haya gustado El arma El vídeo Y por supuesto Sabes que estaré aquí En el siguiente Ya Letra